Santiago es la gran metrópolis del Cibao. Allí en la zona sur de esta provincia surgió la Yaguita de Pastor, una populosa comunidad con un poco más de un kilómetro del otro lado del río Yaque del Norte. Mi nombre es Antaena Sinfánchez, vivo en el sector de la Yaguita de Pastor, Santiago de los Caballeros. La Yaguita de Pastor, por su trayectoria histórica, es una comunidad como muy inquieta. Nunca se mantiene estática ante los problemas. Inmediatamente trajeron el proyecto al sector, a la Yaguita. Todos nos preguntábamos, oye, pero será verdad que se va a dar el proyecto, esto será otra mentira, o sea, muchas inquietudes. Inmediatamente nos reunimos, yo les facilitaba mi espacio en el patio para que ellos vinieran y se reunieran. Iban a la escuela, también les facilitábamos el espacio de la escuela. Ellos hicieron una convivencia dentro de los sectores. Y hoy en día realmente tal vez el buen uso de la energía se debe a esa campaña de sensibilización, de educación que fueron cada uno de ellos haciendo. No educaron completamente porque yo deconecté frise que tenía de alto consumo, hubo un técnico que me midiera los frises, lo de alto consumo lo entregué para que me llegara un poquito más bajo. Cambié la lámpara, todo de bajo consumo. Antes nosotros pagábamos menos luz, pero no teníamos casi energía, era un poquito complicado. Para los negocios era bien complicado, porque no teníamos luz, se nos dañaban los embutidos, casi no podíamos vender la cerveza, la carne. Bueno, el cambio de tu y a una casa ahora, anteriormente era diferente. Cuando veíamos que no teníamos luz, la gente te esperaba. Bien, ya viene la gestión social, pero no tenemos servicio, no están hablando de algo que no tenemos. Y ahora las visitas son bastante gratificantes porque la gente dice, sí, es verdad lo que nos decían. Ahora estamos con 24 horas y sí vale la pena pagar lo que es el servicio, por tener la comodidad. La gestión comercial involucra la contratación de los nuevos clientes, reintegración de los clientes con deudas y normalización de todos aquellos suministros que no tenían medida. Aproximadamente unos 4.500 clientes se normalizaron, de esos unos 700 se reintegraron y 2.200 se contrataron nuevos. En el proyecto de rehabilitación de redes se contempla la medición en altura, que es un nuevo sistema para que los clientes tengan mayor facilidad de ver su consumo en un aparato que se le entrega al cliente, denominado display, donde pueden ver los kilos que llevan diario o mensual. Las noches en mi sector son muy bien, las calles están alumbradas, podemos acostarnos sin sentir calor. Por favor, le exhorto a otros sectores que apoyen este proyecto para que estén cómodos como nosotros felices, nos acostemos bien cómodos cuando estemos cansados, siempre hay energía. Es un proyecto muy importante para que vivan felices como hoy está el barrio Nuevo La Alta Grasa. La intervención en la Yaguita de Pastor implicó la instalación de 915 postes, 27 kilómetros detendidos de media tensión y baja tensión, equivalente a 5 millones de dólares, a través de EDENorte Dominicana y el financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo BID. Trabajamos por un sistema eléctrico sostenible, estable y eficiente para un mejor país.